En el río, en el río, es una pasada, ves como se hunde, que me queda un morro, bueno, toma aquí para arriba y me volcán, sabe todo de golpe. Y lo que hacía yo cuando íbamos a nadar, es que cuando estábamos al medio, pues yo me lanzaba, empezaba a nadar y yo detrás mía.